¿Quién es Robin McCall? Robin McCall. Necesito todos tus poderes de Super Vicky. ¿Quién es el objetivo? La poli de Nueva York. Ni la coña. Esos tipos son peligrosos. Queen Letify es... Soy a la que llamas cuando no puedes llamar a la poli. Eres la mejor. Equalizer. ¿A dónde vas? A hacer lo que sea. El lunes a las 9 y media, capítulos de estreno... En Neox.